Bienvenidos a Intriga Paranormal. Hoy en día casi todo el mundo se toma una selfie, en especial porque es algo simple de hacer y también porque está de moda. Pero en algunas fotos, a veces, podemos captar no solo nuestro rostro, sino a seres de otros planos. Hace poco se conoció una selfie que publicó en Instagram la actriz Jessica Alba. Todo parecía normal, pero si observamos el fondo lograremos ver que hay una especie de espectro. La actriz no se percató de esa presencia en la foto. Fueron sus fans quienes la advirtieron del hecho. Este no sería el único caso. En 2015, en Irlanda del Norte, la joven Bethany Harvey se tomó una selfie con su pequeño sobrino. Su hermana también quiso aparecer en la foto con los pulgares hacia arriba. Segundos después, subieron la foto a Snapchat. Al hacerlo, se dieron cuenta que detrás se podía observar a una mujer con una camisa y una falda color violeta sentada con las manos cruzadas. En 2014, dos jóvenes británicas se tomaron una selfie durante una fiesta en un bar de Newcastle. Ellas dijeron que al momento de la foto, el lugar estaba prácticamente vacío. Sin embargo, podemos apreciar en el medio de ambas muchachas a una señora vestida de manera victoriana. En ese mismo año, en Colombia, un taxista tenía que esperar a dos pasajeras en la puerta de un cementerio. Decidió hacerse una selfie y enviársela a una amiga con la cual estaba mensajeando. Ella le comentó que en el asiento trasero se podía ver a una señora. El chofer se estremeció, dado que estaba solo en el auto en el momento que se tomó la fotografía. Sin dudas, es un tema que nos deja muchos interrogantes. Te invito a que dejes tus comentarios. Si te gustó el video, dale me gusta y compartilo en tus redes sociales. También suscríbete para no perderte los próximos videos de Intriga Paranormal. ¡Hasta pronto!